Preparamos espaguetis de calabacín con almejas. Necesitarás un aparato rizador como este para formar los espaguetis. Calienta una sartén y añade como una cucharada de aceite de oliva. Cuando la sartén esté bien caliente, añade los espaguetis. Sazona con sal y un poquito de pimienta molida. Y saltea durante un minuto a fuego fuerte. Coloca ya en el plato de servir. Agrega una cucharada de aceite más a la sartén. Agrega el diente de ajo picado. Agrega la guindilla cayena y sofríe. Cuando el ajo empiece a dorar y antes de que se queme, agregamos las almejas. Agrega una cucharita de café de harina. Caldo de pescado o agua. Y remueve. Cuando se hayan abierto las almejas, echa un poquito de perejil verde recién picado. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Solo nos queda que verter sobre nuestros espaguetis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.